No, 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 no No, 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 no Ella me hace caso, ella me mira como si fuera un payaso Y aunque le intente al final no tiene caso Dime que paso, cual es tu retraso Why, ignora si te das la vuelta sin siquiera hablarme Tell me why, pero dime como hacer para conocerla a usted Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien Yo quería decirle que me encanta Todo se complica, yo no entiendo por qué es tan Piki, 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 demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo pa' la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ya no quiere bailar Piki, 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 demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo pa' la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ya no quiere bailar Nena, tú no sabes, llevo tiempo de actividad Y es que yo no entiendo por qué tú me tardas tío Lo único que quiero es bailar Y tú, me des te da la vuelta y te vas, le digo, ella me dice goodbye Le digo, nena, como tú, ya no hay, dice que tiene novio, pero yo no le creo Es que se complica cada vez que la veo, eo, suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo, nena, pero yo no puedo, no puedo, me dice, yo no quiero Todo sé contigo, yo no entiendo por qué es tan piqui, 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 demasiado piqui, 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 piqui Y yo le salgo pa' la izquierda, se va pa' la derecha, no sé lo que le pasa, conmigo ya no quiere bailar Piqui, 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 demasiado piqui, 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 piqui Y yo le salgo pa' la izquierda, se va pa' la derecha, no sé lo que le pasa, conmigo ya no quiere bailar Porque se hace la difícil y ella, conmigo ya no quiere bailar Esto es todo, pero de verdad no sé Conmigo ya no quiere bailar